¡Sópatelas! ¡Ya se le adelantaron a Marvel con una película de Black Widow! ¡Hey Cyber Souls y amigos! ¡Me da muchísimo gusto estar en un review más de películas! Mi nombre es Ness y el día de hoy les tenemos nada más y nada menos que la película de Red Sparrow. Operación Red Sparrow o Gorreón Rojo en español. Y bueno pues les puedo decir que la película trata de Dominika Egoroba que es una chica que vive con su madre enferma y un día comete el error de pedirle un favor al famoso tío incómodo, ese tío que trabaja en el gobierno y bueno pues se ve inmiscuida en un asesinato, ella es testigo de este asesinato y solamente le quedan dos opciones. Número 1 ser borrada del mapa o número 2 convertirse en una agente Sparrow, una chica sin escrúpulos la cual no tiene corazón entrenada en las artes de la manipulación y seducción sin importar los medios utilizando su belleza y su cuerpo como armas para obtener cualquier tipo de cosa. De lo bueno que podemos ver en esta película sin duda es Jennifer Lawrence, esta mujer que ha estado nominada varias veces, que ha ganado varias veces el Oscar también y cada escena, cada cosa que hace, la verdad es que yo creo que puede hacer cualquier papel, de hecho siento que a veces le queda corto este guión porque esa mujer tiene un no sé qué de no sé cuál que cada que sale en la cámara se ve muy bien. Tenemos también su coprotagonista Joel Egerton, el cual es el famoso agente de la CIA americano. Tenemos a Matthias Schoenertz, creo que así se pronuncia, el cual es casi 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 Vladimir Putin pero en más joven. Tenemos también a Jeremy Irons, se agradece mucho la presencia de este señor aunque creo que su papel realmente no es tan relevante como nos hubiera gustado ya que sale muy poco y no hay manera de hacer una conexión con él y el espectador. Debo aceptar que me encantó el primer acto, la verdad es que es muy intrigante ver cómo se va transformando esta mujer, el hecho de cómo somos manipulados, controlados por medio del consumismo, por medio de las redes sociales, por medio de los placeres sexuales, todo este tipo de cosas que nos llegan a un falso sentimiento de felicidad o de amor y con tan poquito de eso podemos o nos pueden sacar muchísima información de nuestra vida. Podemos ser controlados prácticamente. El final también es bastante interesante. O sea, es una película que tiene un buen principio y un buen final, pero que no es nada que no hayamos visto en otras películas de acción o de espionaje. Ya les dije que ver a Jennifer Lawrence es todo un placer en cámara. Bueno, por si no se los había dicho. ¿Qué no me gustó? ¿Qué no me gustó? Bueno, el tráiler la verdad es que nos vende otra cosa. Hay mucha violencia justamente en lo que vemos en las imágenes. Vemos una transformación de una mujer, la cual es la que nos va a convencer de hacer clinch con ella, de hacer contacto con ella y de llevarnos en toda la película. Y siento yo que las mejores escenas ya están en el tráiler y desafortunadamente al momento que tú ves la película, todo se vuelve más palabrería, todo se vuelve más de desemarañar una trama a la cual le dan muchísimas vueltas y queda atrás toda esa acción, ¿no? O sea, como que falta muchísima acción, muchísima más violencia de la que según se había hablado en la película. Yo creo que esto fue más como una especie de publicidad falsa porque la verdad es que no la tiene. Al mismo tiempo también del desnudo de Jennifer Lawrence, que a mí se me hace que no fue para tanto, ¿no? En las redes sociales fue muy criticado de alguna forma. Me parece algo muy, muy normal que no pasa a otros términos en los cuales sí podría agredir al público. La historia, como les digo, creo que se hubieran enfocado mucho más en la transformación de toda esta mujer, en realmente cómo cambia, pero todo el guión para ella es tan frío, tan calculador, que desde el principio ya es un poco arpía Jennifer Lawrence, ¿no? Con el papel que tiene. Entonces, como que la transformación no se ve tan drástica, no se ve que le esté doliendo realmente. El móvil principal o el por el cual ella se transforma tampoco tiene un sufrimiento como tal. Ahí en su familia la razón no es tan poderosa como pareciese. Debería serlo, pero no parece en la historia que realmente existe ese vínculo, ¿no? Que necesitamos para que conectemos con los personajes. ¿Dónde hemos visto este tipo de historia donde una mujer quiere vengarse? Un tío alevoso y sin escrúpulos existe en la familia. Y una gente, bueno, pues tiene un romance ahí bastante peculiar con la protagonista. Yo creo que ya hay varias películas así. Creo que hay mejores películas de este tipo, como Nikita, por ejemplo. En cuestión de hombres está Jason Bourne. Y tenemos la opción nueva que hace poquito también se dio, que es Atómica, que también me pareció genial. Y la verdad es que esta película tiene tantos diálogos, tantas cosas, que en la segunda parte me quedé casi, casi así como dormido cinco minutos. Tuve que ir al baño, regresé y parece que no me perdí nada porque le da muchísimas vueltas a la trama. Tal vez el peor problema de esta película es justamente que la trama se queda estancada en el segundo acto. Nos repiten y nos repiten todo lo que ya sabemos que va a suceder y por qué está sucediendo. Como que no se mueve de ahí, no avanza, van a los mismos lugares varias veces. Y esos giros que da no son tan impresionantes o tan contundentes como pues tal vez el director piensa. Y a pesar de que son sorpresivos, porque a lo mejor no te lo esperabas, no hay ese conecte. Y no sé si sea porque nunca justamente conectamos con los personajes. Es como que los móviles de los personajes del por qué hacen ciertas cosas, no es que no queden claros. Es que parece que no hay sentimientos en medio de todo eso. Yo sé, yo sé que el sexo vende definitivamente, pero aquí el director, no sé, parece que hizo a una afrodita del sexo a Jennifer Lawrence. Si la convirtió en una mujer que pues tan solo de abrir un poquito las piernas ya le dan todo lo que quiere, no es muy interesante este rollo. Y a poco tú harías eso con alguien, no con Jennifer Lawrence, pero si alguien te abre así nada más, le darías todo lo que quiere. No me contesten, no me contesten. En fin, a esta película le voy a poner nada más y nada menos que un 7.1. 7.1 para Operación Red Sparrow. Y me quedo con una frase muy interesante. Esa sí me gustó muchísimo. Me quedó bien clavada en la cabeza que dice Cada ser humano es un rompecabezas de necesidad. Si te conviertes en la pieza faltante, podrás obtener lo que quieras de esa persona. Y es verdad, es verdad, esto es una gran, gran verdad. Todos los humanos tenemos un vacío interno. La persona que llega a cubrirlo, bueno, pues logra saber todos, todos tus secretos. Recuerda que si te gustó el video, dale manita arriba, compártelo con tus amigos. Déjame un comentario ahí abajo. Ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube, pues obviamente me posiciones. Si dejas algún saludo, aunque sea. O cuál es tu película favorita de Agentes Secretos Mujer. Por ejemplo, yo me quedo tal vez con Nikita del pasado. Y la nueva, pues la película de Atómica. A mí me gustó muchísimo Atómica. Comparte el video. Sígueme ahí en mis redes sociales también. Porque ahí hago reviews mucho antes de subirlos al canal. Es como un review más rápido saliendo del cine. Es en Facebook Live. Y bueno, pues obviamente suscríbete. Activa la campanita si es que te gustaría recibir las notificaciones. Cuando subo el video instantáneamente. Yo soy Inés. Y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias!